Es el primero de mayo cuando a través de un golpe de Estado, de una imposición, se toman medidas en esta Asamblea Legislativa para controlar las decisiones, en este caso de la Corte Suprema de Justicia y la Especialidad General de la República. Pero el día de ayer fueron mucho más allá. Un paso más, y ellos muy bien lo decían, un paso más. Un paso más en la concentración del poder, que ahora no solamente van a tener el control de la institución, en este caso de la Corte Suprema de Justicia como tal, sino de todo el sistema judicial. Estamos hablando de que mediante un decreto de esta reforma van a cambiar alrededor de 156 jueces y juezas, que son los que alrededor tienen 60 o más años. Y hay que decir que de estos jueces, algunos de ellos tienen casos emblemáticos y muy importantes en este país, como el tema del juez que lleva el caso del Mozote. Y hay que decir que este gobierno ha estado en contra de abrir los archivos, que ha sido el juez, el que ha señalado también esos temas importantes. Y yo creo que es importante también que la población conozca que nos estamos enfrentando. Cada día hay un elemento nuevo de cara a la población que nos permite ir conociendo también que cada día se están restringiendo sus derechos, no solamente en el tema de la libertad de expresión, sino hoy vemos que han capturado a una persona que se dice también y que ha sido totalmente crítica al gobierno. Entonces, ¿qué le espera a este país? ¿Qué le espera a los ciudadanos y ciudadanas que no estamos conformes o que no estamos de acuerdo con la política que desde el gobierno se está ejecutando en función de las mayorías de este país? ¿Por qué no se habla de la crisis económica familiar? ¿Por qué no se habla del alto costo de la vida? Porque ese no es un tema prioritario para el gobierno. Yo creo que eso es importante, pero ahora con lo que han hecho el día de ayer, han desmantelado totalmente lo poco que iba quedando en esas instituciones. Habían todavía jueces y juezas con credibilidad, con independencia, y eso es lo que han querido quitar. Aquellos jueces que no vayan a hacerle favores al sistema, hay que apartarlos. Aquellos jueces que tienen independencia, hay que quitarlos. Ese es el mensaje que ahora le están trasladando a la población salvadoreña.